No creo que sea necesario Conozco a toda la plantilla, así que... A los del Pulse ¿Tienes fotos? Porque no he pisado el Pulse todavía Vale, pues el Pulse suelo referirme al chico pelirrojo este llamado Alec No sé si lo has conocido en algún lugar Vino con nosotros Cierto, pues a él Al otro chico Y normalmente van con una chica de pelo azul Alec, la peliazul El latino Creo que era latino al menos Sí, sí, era latino Y otro que no le he visto la cara, con lo cual jodido A esos De todos modos me pasaré por el Pulse cuando estén abiertos Para quedarme con las caras Por eso no me preocupas tampoco Ahora, policía y trauma Te diría que los cachas es solo por tocar los cojones Pero no lo hagas Iba a decirte lo mismo Digo, solo por joder Pero... Exacto, en plan de Llevas armas O llevas servicio Vale, vale, pero llevas armas Lo siento, tengo que cacharte O sea, a los polis Sí que me atrevería Los de trauma no me atrevería tanto Me dijo esto, puta Pero bueno Los que vienen No sé si tú lo has visto Creo que alguna vez se lo he tenido que ver El chico que tiene el mismo peinado que tú En rojo y negro Sí Que siempre va como motero y tal Sí, 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 sí Vale, esos tampoco me preocupen Vale Eso no hace falta Que suele ir con un chico con el pelo negro Pelotazón Tampoco me preocupa mucho Y nunca me acuerdo de cómo era el tercero que viene con ellos Pero vamos Sí, vienen a pack Vienen a pack Con lo cual Pues por ahora eso tampoco me preocupa Así que el resto Vale, o sea, por ahora realmente solo visores y rojo Visores rojos Y si ves a alguien En plan sospechoso Si ves que es algún cliente habitual y tal No te preocupes tanto Vale Vale, vale, vale De hecho eso te iba a decir yo Porque los visores rojos nunca vienen aquí como tal Pero nunca Sí, han venido alguna cosa O sea, a ver Han venido Pero que No suelen venir No, no No suelen venir Pero no son tan estúpidos De hecho Lo que me hace mucha gracia Es que los visores rojos justamente vinieron el mismo día que pasó toda la movida esta Te lo conté, ¿no? Sí, sí, me lo contaste Ah, vale Hola Buen día ¿Se ha arreglado lo del inventario o qué? No sé Hola, buenas Ah, sí Tema inventario Sí Te lo ha comentado Ahora 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 he visto el inventario Voy a ver si puedo hacer pedido y tal Eh Yo que vosotros haría Haría algo para ver quién entra y quién sale más Más Como de verdad, ¿sabes? Que no confiéis en el fichaje Porque Por lo que me dijo Saya Hicisteis un pedido Grande Y estaba vacío Hoy cuando he entrado yo Bueno Grande Hace un par de días que no lo hago grande Creo que ayer solo pedí sazonadores Ah, vale Pues entonces fue Saya que se fumó un porro Bueno Yo al menos solo pedí sazonadores No sé si esta gente Pidió algo, vamos Según Saya Rellenasteis un poco todo Vale Pues entonces habrán sido Kyo, Katia y tal Eh Pues Es que Supuestamente relleno un poco de todo Y Hoy ya estaba vacío No había agua No había carne A tal punto de que Tenía que poner cosas Cosas que tenía yo encima, ¿sabes? Quiero saber por qué tenías tú cosas de esa gente Pues fácil ¿Tú no te acuerdas que hice un pedido de 100, 200 y 100? Hostia Uno de los primeros días trabajando aquí dije Yo Yo me preparo mi comida Fui al lado y hice un pedido de 13.000 pavos Ah, buen Dios ¿Qué pasó? Que creo que me han Se me han llevado el coche No lo guardaste No Pues entonces sí Vale, pues Eso Eso era otra Que hasta que no Tengamos un pedido Pues no podemos abrir Pero vamos a la furgo Sí, sí A ver si abren La puta tienda Y tema Claro Entonces ¿Quién va a hacer los pedidos ahora? Ah, vamos Kyo Mierda, si no estoy de servicio no puedo robar la furgo Kyo y yo Kyo y yo Yo solo Pero Kyo, solo nunca Claro Y a todo esto Lo estuve pensando el otro día Porque Cuando nosotros fuimos tal Que técnicamente yo seguía haciendo mi trabajo Sí O sea Por los mismos motivos Yo me salí del servicio Y dice bien, ¿verdad? Sí, sí Vale Es que digo A ver, técnicamente sigo haciendo mi trabajo Estabas haciendo tu trabajo Pero No estábamos en el local Claro Por eso digo Me quedé así pensando Dije A ver Aquí hay vacío legal O no hay vacío legal A ver, bueno Se te sirve de consuelo Cuando nos secuestran a Katy y a mí Íbamos los bosques de servicio A hacer el pedido, ¿sabes? Bueno Imagínate los vacíos legales Cachis Me tendrán que secuestrar Estando de servicio Y tú Ups Yo soy inocente En plan No me lleven a ningún sitio Ni me tengan Durante tres horas Por favor Por favor Desde luego Me molestaría mucho ahora mismo Mientras que mi cuenta bancaria crece Y tú, bueno Secuestrado Pero con profit Sí, literal En plan Me sale rentable Ay, pues Entonces Ya lo tengo claro Cualquier viso Rojo O colores rojos O Ah O gente sospechosa En general Que te iba a preguntar ¿Vosotros sabéis Quienes son los de morado? No Vale Es que hoy he estado en la mina Sí Y me he encontrado A tres pavos Que vestían de morado De distintas formas O sea Uno tenía pantalón morado El otro Las bambas moradas El otro tenía Una bandana morada Y las caras tapadas Todos Pues Yo no tengo conocimiento De nadie Que he visto Bueno Por si acaso Tengo Tengo fotografías Incluso De los vehículos No te digo Cuanto te quiero A ver A ver O sea Es que Tuve esta conversación Con Sala De Tú sabes El típico momento Este En el que En el que llegas A un sitio Ves a todo el mundo Vestido exactamente igual Con los mismos colores Con los mismos tal Y dices Yo saludo Saludo Sonrío Y sigo aquí Adelante Pues hice exactamente eso Sonreí Y en cuanto Estaba volviendo Como para hacer El trabajo Abrí mi maletero En plan Uy estoy guardando Cosas Y hice ¿Lees? Eh Tome Eres un puto Y tú una asquerosa Y Y bueno Pues eso Que tenéis Matrículas Tipo de coche Y caras Obviamente no Porque las tenía tapadas Pero si las Las vestimentas No se quienes eran Me tendría que pasar Por locales Y tal Porque Si que es cierto Que llevo unos días Que no me he pasado Por ninguno Eh Luego Una pava que vi Iba de azul Que lleva Que tenía una moto ¿Os suenan Azules? Azules claro He escuchado algo de ellos Pero aún no tengo Nada Bueno pues Tienes una chica No es mucho Pero oye Una chica y su moto Porque Fue Fue Y fue Fue un momento Curioso Porque llegó Y dije Bueno Hasta que llegue Eh Un montón de un color Una pava de otro color Hasta que llegue Y Y no Al final no pasó nada Pero dije Bueno ya aprovecho Hago un poco De inteligencia De campo Todo lo que sea Aprovechar A ti se te va Muy bien ¿Yo? Que va Para nada No sé Cómo Cómo O sea Es decir Eso De mi No No sé ¿Verdad? Y Estoy pensando En presupuestos Porque Porque Me quiero pillar Cuanto antes Las ópticas De zoom Para este tipo De situaciones Para no quedarme Tan vendido ¿Sabes? Porque ahora mismo Ten en cuenta Que me tengo que acercar A la gente Y quieras O Quieras o no Aunque Aunque haga esto Se nota levemente Eh Si Se nota Un pelín Pero Se nota Claro Y Si hace noche Se nota mucho Ahí está el problema Y entonces Por eso Quiero las ópticas Vale Se acepta Donativos Si Yo ahora mismo Me mando en un punto En el que también Acepto donativo Ay Porque A ver Estoy cerca Estoy bastante cerca Porque ¿Cuánto tengo en el banco? Espérate Eh Tengo 81 Ahora mismo En el banco Y dudo mucho Que llegue a 140 ¿Sabes? Así que si Tenéis algún Trabajillo Extra Que me pueda Ganar ese dinero Extra Pues Bienvenido O sea Vale Te voy moviendo Cosillas Sabes Vale Me entendría Ahora que me ha sacado Lo del dragon Tendría que hablar Con Con el dueño Que El pobre El pobre Como llevo 4 días Sin Dar señales De vida Me mando Un mensaje De Oye Todo bien ¿Sabes? Si Si Ayer me estuvo comentando De que Si te había pasado algo Que hace mucho No te vi Y yo Que yo siempre He estado bien Tranquilo Claro Claro Por eso En plan Le he contestado Y en plan Lo siento Que estaba muy liado Porque Hostia Hostia Y Que Que está abierto Ahora Por cegota Coño Está el Pulse Justo abierto Si Ahí está El Pulse El Trauma Y el Dragon Justo hablando De ellos dos Pues Yo A lo mejor Aprovecho Porque Abrir No podemos abrir No Abrir No vamos a abrir Y A lo mejor Aprovecho Para conocer A los del Pulse Y Quedarme Con la cara De la gente Perfecto Con la cara Y al menos Con la voz También Que El registro Es muy fácil De cambiar El registro De la voz Si que Soy bastante bueno Guardándola Perfecto Bueno No te quito más tiempo Venga Nos vemos Nos vemos ¿Dónde andas Allá Me he escondido Una hostia En tu cara Interesante Interesante Buena propuesta Hay que admitirlo Yo te Yo te busco No te preocupes Cuando te encuentres Yo te aviso ¿Vale? Muy frío Muy frío Muy 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 frío Yo Yo Estás fuera ¿Verdad? Si Estoy fuera Perfecto Perfecto Qué pena Qué pena Que no la voy a encontrar Si es que Muy frío Muy frío Pero súper frío En fin Menos mal Hola No estoy No 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 Es que me quedo Trompada Uy ¿Cómo que te has quedado Trompada? A ver, he salido, he salido de la... Bueno, voy a hacer lo del PULS, ¿vosotros qué vais a hacer? No sé. Realmente no lo sé. Pues sí, si me sale el plan, avisar que yo después de lo del PULS no tengo nada que hacer. La nevera sigue igual. Lo dicho, no tengo nada que hacer. Si la nevera estuviese distinta, me caso que sí tendría algo que hacer. Total. Blaze, una cosa. ¿Qué copio? Sobre lo que hemos hablado. ¿Hay algún negocio concreto que me tenga que quedar con las caras de la gente para lo que tenga en la lista blanca o...? ¿Aparte del PULS? Diría que no, en la lista blanca solo está lo que te he dicho. Vale. Ah, eh... Saya, por cierto. Ya he hablado con Blaze lo que hemos hablado esta tarde. Eh, que de todo, porque esta tarde hemos hablado demasiadas cosas. Escúchame. Eh... ¿Estáis los dos juntos? ¿Ahora? Sí. Por desgracia. Eh... ¿Cómo que por discusión? Vale. Pues Blaze, no por radio, por si acaso, ya sabes. Eh... Comunícale quiénes están en lista negra y quiénes en lista blanca. Vale. Lista negra, por cierto, es a quiénes tenemos que registrar y bla, 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 bla. ... Obvio, ya sabes. Ay, pobre... Hostia, pues... ...lo de rolear en... ...en esta temporada larga, como que no, entonces, ¿no? ¿No cuentan? No le, oye, no le cuentes, no le vayas a contar lo del reto. ¿Qué? Yo jamás haría nada. ¿Cuando quedamos cero? Escúchame, yo estoy en el Pulse. Pues vale. ¿Qué? Tania. Pero vas a ir para ahí, ¿no? Solo está eso. A ver si quieres avisar tú, a ver si está. Vamos. El oro puede ser de puta, ¿sabes? Gracias.